La distancia De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Allentaste de mí los sufrimientos Es la primera noche en que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague en tu vivir Y cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo De ilusiones Aprendí Que la semana tiene más De siete días A ser mayores A ser mayores mis contadas Alegrías Y a ser dichoso Yo contigo Yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio Por ninguna Descubrí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme Que puedo irme mañana mismo De este mundo Las cosas buenas Ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací En la que te conocí Como han pasado Los años Como han cambiado las cosas Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez Como la primera vez Como han pasado Los años Que mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente Como los adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmurados Nada nos va a separar Nada nos va a separar Nada nos va a separar Habrán pasado los años Tantas vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos va a separar Y con él nos fue volviendo Y con él nos fue volviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase Hacer que pase Lo nuestro Reloj 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 No marques las horas Reloj 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 Tu camino, porque mi vida se va a pagar, ella la estrella alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. De tener el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetuar, para que nunca se vaya de mi, para que nunca amanezca. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarte a los ojos, verte junto a mí. Y piensa que tal vez mañana, yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, y perderte después. Que tengo miedo a perderte, y perderte después.